Gracias por continuar aquí contando la cosa como es. En este momento quiero recibir por primera vez, que no será la última, será la primera, a la abogada Laura Acosta Lora. Laura, buenos días. Buenos días. Qué bueno que estés aquí. Sí, yo estoy muy feliz de estar aquí, porque tú sabes que yo me puse muy contenta cuando vi que tú ibas a empezar este proyecto. Te agradezco tu disponibilidad y yo lo sé. Entonces, Laura, últimamente salieron informaciones de Bahía de las Águilas, una decisión adoptada en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos poco tiempo y sería bueno que la gente comprendiera lo que pasa con Bahía de las Águilas. Todo el mundo sabe, básicamente sabe un dato, que se la intentaron robar. Sí. Ya estamos seguros de que no hay posibilidad de que se las roben. Cómo vamos, en qué nivel nos encontramos, qué significado tiene la decisión adoptada recientemente. Te dejo así para que tú misma lo expongas. Bueno, la realidad es que el proceso inmobiliario se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia después que el Estado Dominicano obtuvo ganancia de causa en primer y en segundo grado. Es decir, que en primera instancia se anularon todos los títulos, se obtuvo una sentencia favorable al Estado Dominicano, en segundo grado eso fue confirmado y en los reclamantes, las personas que han sido beneficiarias o han resultado beneficiarias del origen espurio de ese derecho de propiedad, bueno, pues reclamaron en casación, no todos, una parte. Y se interpusieron por parte de los reclamantes 52 recursos de casación. Esos reclamantes, aunque son 52 recursos, cada recurso tiene un grupo de personas y significan un grupo de títulos, que no son todos los títulos emitidos fraudulentamente. Entonces, esas personas, esos 52 recursos, ya la Suprema Corte de Justicia en una primera ola falló 25 recursos de casación a favor del Estado Dominicano, rechazando o declarando inadmisibles los recursos de casación, esos 25 recursos. En una segunda ocasión, el 26 de septiembre, falló dos recursos de casación más, rechazándolos también y hace unos días, ayer, antes de ayer, fallaron cinco recursos más. Por lo tanto, de los 50 recursos de casación, solo restan 20 recursos por fallar. De modo que tan pronto esos 20 recursos sean fallados, si son fallados como nosotros esperamos a favor del Estado Dominicano, entonces será reivindicado de forma definitiva el derecho de propiedad a favor del Estado Dominicano. La lógica indica que no tendría por qué ocurrir distinto, porque de alguna manera la base para todos los recursos es la misma. Sí, así es. Lo que se hizo ahí fue lo mismo. No, y además que aparecen, indica que son recurrentes distintos, pero a veces tú ves que el mismo acto de interposición del recurso se replica cinco veces, le cambian la letra y los nombres, nada más. Una vez fallan estos 20 recursos pendientes, ¿ya se termina el proceso judicial en sí? El proceso inmobiliario concluye con eso. Concluye desde el punto de vista inmobiliario porque tan pronto la Suprema Corte de Justicia reconozca de forma definitiva la nulidad de la totalidad de los títulos de propiedad y reivindique el derecho de propiedad del Estado como único propietario de esos terrenos, la sentencia adquiriría la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Lo que no es óbvice para que los reclamantes puedan, si entienden que le han sido violado por la Suprema Corte de Justicia, su derecho fundamental, que vayan al Tribunal Constitucional. Sin embargo, es importante señalar que la revisión constitucional no es suspensiva de la ejecución de la sentencia, es decir, que el Estado Dominicano, si bien un recurso de revisión constitucional puede durar un tiempo, el Estado Dominicano permanecería como propietario hasta tanto el Tribunal Constitucional fallar. O sea, desde el punto de vista práctico, a partir de que la Suprema Corte de Justicia concluya con estos recursos de casación, ya el Estado Dominicano, si falla favorablemente, evidentemente, como lo ha hecho en los 32 anteriores, quedaría como el único y definitivo propietario de los terrenos. A una gente que está en sintonía y que quizás no conozca Bahía de las Águilas, ¿qué puede ocurrir? Porque siempre asumimos que la gente conoce los procesos cuando uno se ocupa. ¿Le podemos contar qué fue lo que pasó en Bahía de las Águilas? Bueno, es muy simple. Hay una parcela que tiene, las parcelas tienen un nombre y un apellido como nosotros los seres humanos y tiene un acto de nacimiento, y esa parcela es la parcela 215A. Esa parcela, en esa parcela está la playa de Bahía de las Águilas, que aunque el caso se llama Bahía de las Águilas, en realidad esa parcela es una pequeñísima porción de terreno dentro de 364 millones de metros cuadrados que incluyen toda esa parcela. Estas personas tomaron unas reglas en un escritorio y cogieron toda la costa desde la frontera con Haití hasta la laguna de Oviedo y con unas reglas se apropiaron irregularmente de la costa diciendo que ahí había un asentamiento agrario, que había unos campesinos que tenían sembrado yuca y batata y plátano y que entonces había que darle esos terrenos en virtud de la reforma agraria y se hizo eso de forma irregular porque evidentemente ahí no había un asentamiento agrario, eso siempre ha estado en manos del Estado Dominicano porque la mayor parte de esa parcela forma parte del Parque Nacional Jaragua, que es parque desde 1983. Eso se hizo en el 95, se descubrió el fraude, se sometieron a la justicia penal a los que perpetraron el fraude o a los que fueron identificados como perpetradores del fraude. Ese proceso penal se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación que interpuso la exfiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso hace cuatro años aproximadamente. No lo han fallado el proceso penal y en cuanto al proceso inmobiliario, el proceso estaba estancado desde hacía 17 años, se intentó hacer un acuerdo, el Estado Dominicano con los reclamantes, ese acuerdo era espurio, se le advirtió al Presidente de la República quien lo echó para atrás, no se rectificó, no firmó ese acuerdo, sino que nos dio absolutamente todo el apoyo para que el Estado Dominicano continuara peleando esos terrenos, decían que no eran preferibles negociar porque eso no se iba a acabar nunca, pero nosotros fuimos apoderados en el año 2014 y estamos en el 2018 y no se ha terminado y parece que este año termina eso. En menos de cuatro años terminamos lo que no se logró en 17 años. Laura, lecciones del caso Bahía de las Águilas. Muchísimas, ya para eso sí que no hay mucho tiempo, ahora sí hay una cosa importante que es importante decir en este corto tiempo y es el mensaje del Estado Dominicano a través de ese proceso de que no puede permitir que el fraude sea legitimado y que cualquier persona que intente hacer eso a partir de ahora tendrá como referente la existencia de ese fraude gigantesco que se intentó cometer contra el Estado Dominicano y que el Estado Dominicano lo luchó hasta las últimas consecuencias y aún 20 años después, porque ese caso empezó en 1997, se logró justicia. Bueno, pues ahí está. Pena que no podemos hablar más, pero otro día será. Pero cuantas veces tú quieras. Y además pónganse al día en el caso de Bahía de las Águilas, que es una belleza. Conozcan lo que lo puedan conocer, porque además todavía es un territorio virgen, pero hay facilidades, hay pequeños hoteles ahí en Pedernales. Y habrán cosas, porque tan pronto el Estado Dominicano deje de tener a todos esos reclamantes obstaculizando. Dicen que lo que está obstaculizando el desarrollo es el proceso. Lo que está obstaculizando el desarrollo es un grupo de gente que se quieren beneficiar de algo que no es de ellos. Entonces, tan pronto salgamos de todo ese reclamante. De todos esos atrabancos. El Estado Dominicano podrá permitir el desarrollo de esa zona, que ya hay un master plan hecho y que lo hagan. Y él está, y por supuesto el pueblo dominicano, ojo atento, que lo hagan correctamente y que cumplan la ley. Bueno, gracias Laura. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por esta semana. Los que tengan un chance, escuchen hoy, mañana, este fin de semana, alguna canción de Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa en el año 2009 moría un día como hoy a sus 74 años de edad. Grande es su legado. Así que escúchenle y recuerden honrar la vida de una gran mujer, esta artista latinoamericana, porque no es chilena, es de toda América Latina. Nos encontramos de nuevo aquí el próximo lunes. Aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!